... Cientos de personas se han concentrado esta mañana en sexta o como protesta por el crimen machista ocurrido ayer en la localidad Vizcaína. Un hombre asesinó a hachazos a su mujer y después se tiró a la ría. Los candidatos a la presidencia de la Generalitat de los nueve principales partidos han posado juntos esta mañana. Es una tradición allí en Cataluña que sin embargo no se produjo en las últimas elecciones que se celebraron en 2017 por la ausencia de Puigdemont que está huido en Bélgica. Los principales candidatos van a aprovechar esta jornada electoral para esta jornada de reflexión para relajarse también para estar con la familia y con los amigos después de 15 intensos días de una campaña electoral que ha estado marcada por las restricciones para impedir los contagios. Con vosotros penseu. En Cataluña ya están ultimando los preparativos para las elecciones de mañana. Como pueden ver en esta imagen es el caso de este polideportivo de Barcelona. Unos comicios que van a contar con el mayor dispositivo de seguridad para unas elecciones. Más de 14.000 agentes de la policía van a controlar este 14-F. Se recomienda que las personas de riesgo voten de 9 a 12 de la mañana y los positivos por coronavirus y sus contactos estrechos de 7 a 8 de la tarde. La pandemia ha provocado que más de 265.000 personas hayan votado ya por correo. Eso es casi un 280% más que en 2017 de los 82.000 convocados en total para constituir las mesas electorales. El 25% no tendrá que formar parte de ellas porque las juntas electorales de zona de Cataluña han aceptado sus alegaciones. Desde la Generalitat aseguran que mañana se podrán constituir todas las mesas. Tenemos un 99,9% de las mesas de los colegios electorales que disponen de los miembros suficientes para que sean constituidas sin ningún tipo de problema. Podemos afirmar que con los datos de hoy no hay ningún tipo de problema para que se puedan constituir todas las mesas electorales del país. Los contagios bajan. Esta semana se han notificado 114.000. La semana pasada fueron casi 200.000. Desciende la curva de los positivos por cada 100.000 habitantes. Se sitúa por debajo de los 500 casos. Pero los expertos recuerdan. La situación es todavía de alto riesgo. De hecho, estamos muy lejos del 250, que es de alto riesgo en sí mismo, que llevaríamos a bajar todavía más. Si comparamos las olas, aún estamos en cifras similares a lo que fue el máximo de la segunda. Esta semana se han notificado 3.361 fallecidos, la cifra más alta desde la primera ola. La ocupación hospitalaria disminuye, pero a un ritmo lento, especialmente en las UCIs. Aún sigue cerca del 40% de ocupación por pacientes COVID a nivel nacional. 16 territorios continúan por encima del 25% de ocupación de camas UCI por pacientes COVID. Es lo que se considera riesgo extremo. La más saturada sigue siendo la Rioja, con un 63%, según el último informe del Ministerio de Sanidad. Le siguen la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla León. En estos territorios, casi una de cada dos camas de cuidados intensivos está ocupada por un paciente COVID. La tercera ola realmente es que partíamos ya de una ocupación elevada en la UCI, porque las medidas de relajación, de reducción de la restricción al movimiento, se tomaron con incidencias elevadas. La incertidumbre es cómo afrontar una posible cuarta ola. El objetivo sería hacerlo desde las cifras más bajas posibles. Más de mil personas mayores de 90 años y profesionales de la ayuda a domicilio están citados para vacunarse hoy aquí, en este espacio en Huelva, en los bajos del Estadio Colombino. Llegan hasta aquí en coche y sin bajarse, en apenas unos minutos reciben la vacuna y también la cita para ponerse la segunda dosis. Después, 15 minutos de espera por si la vacuna hace reacción entre los mayores, algunos nervios, pero también ganas de una vacuna que reciben con mucha esperanza. Seis profesionales de la enfermería y voluntarios de protección civil van a estar trabajando hoy aquí hasta las 7 de la tarde. Aina María es una de las 4.500 personas de las llamadas grandes dependientes que hay en Baleares. Se ha vacunado, según nos ha contado, con un poco de miedo. Lo ha hecho cerca de su casa, en el pueblo mallorquín de Binisalem. Las hemos separado por pueblos y hemos organizado que todos aquellos que puedan venir al centro a vacunarse los llamamos y acordamos una cita. Unas 100 personas dependientes de los pueblos cercanos recibirán estos días la primera dosis. Si algún vecino no puede moverse de casa, los sanitarios se desplazan a pie al domicilio. La vacuna la tenemos que transportar andando, con muchas medidas de precaución, porque esta vacuna es muy lábil y tiene estas medidas de conservación y de transporte un poco especiales. No todos son gente mayor. Javier, de 17 años, ha sido uno de los primeros con grado 3 de dependencia en vacunarse en la isla de Ibiza. Como él, hasta este viernes se habían vacunado en Baleares 488 personas grandes dependientes. Y los médicos piden medidas contra el juez del País Vasco, que afirmó que los epidemiólogos, decía, son médicos, con un cursillo. Lo han hecho a través de su organización colegial mediante una carta que han enviado al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Los pensionistas también han salido en la calle en Pamplona. Manifestación en la capital navarra para mostrar su rechazo al Pacto de Toledo y pedir la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Otras reivindicaciones son conseguir 1.080 euros de pensión mínima, la pensión de biodedad al 100% de la base reguladora o que se elimine el factor de sostenibilidad. ¿Qué seré el salario? ¡No, no, no! ¡Gobierde, que es gobierno! ¡Gobierde! Y este es el momento en el que la Policía Nacional entra en uno de los cinco domicilios donde residían los presuntos miembros de un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en viviendas de lujo en Palma, Mallorca. La banda colaboraba con una empresa de construcción que instalaba cajas fuertes en estos domicilios. Hay siete detenidos. Más de 500 kilos de cogollos de marihuana apilados en cajas y listos para distribuir por toda Europa. Es el cargamento que se ha encontrado la Guardia Civil. Con esta operación han desarticulado una organización criminal afincada en Granada. Hay 64 personas detenidas y se han incaeutado de 5.500 plantas, más de 95.000 euros, vehículos de alta gama y un arma de fuego. Se revisará el 100% de la votación de la provincia de Guayas. En Ecuador, casi una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral anuncia que recontará todos los votos de dos provincias y una parte de otras 15. Así se decidirá quién pasará a la segunda vuelta, si el dirigente indígena Yacu Pérez o el conservador Guillermo Lasso, que han conseguido un número muy similar de votos. Uno de ellos disputará la presidencia al socialista Andrés Arauz. Miles de personas han vuelto a manifestarse en las principales ciudades de Birmania para exigir el fin del golpe de Estado y pedir la liberación de la líder de puesta, Aung San Suu Kyi. Denuncian también la violencia de la policía, que ha lanzado balas de goma irreales contra los manifestantes. Una joven que estaba en estado grave habría fallecido según medios locales. Unas 300 personas están detenidas. En Italia, Mario Draghi ha jurado como primer ministro junto a su equipo de gobierno después de tres semanas de crisis política. Ante el presidente de la República, Sergio Mattarella, han tomado posesión con las medidas sanitarias contra el COVID. 15 de los 23 ministros proceden de los seis partidos que apoyan a Draghi, todos menos el ultraderechista Hermanos de Italia. Los ocho restantes son técnicos y van a ocupar carteras clave como Economía, con Daniele Franco, exdirector del Banco Central Italiano o Justicia. Con la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional, Marta Cartavia. Hoy mismo se celebra el primer Consejo de Ministros tras el traspaso de poderes. Yuseppe Conte no va a estar en el nuevo gobierno. Varios congresistas republicanos cuentan que durante el asalto al Capitolio ocurrió esto, que su líder en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, llamó a Donald Trump, le pidió que lo parara, le dijo que eran seguidores suyos. Y Trump le respondió, se ve que están más frustrados por los resultados electorales que tú. Días después, McCarthy fue a visitar a Trump a su club de golf y votó contra el impeachment. Solo 10 republicanos desafiaron a Trump en la Cámara Baja. Aquí una de ellas, la tercera en la jerarquía, Liz Cheney. Ella sí votó para imputarlo y un compañero de filas la castigó con una protesta en su estado, Wyoming. Muchos pidieron su dimisión. Ahora el veredicto está en manos de los senadores y aquí uno, Bill Cassidy, republicano de Luisiana, ha dicho que duda si condenara a Trump y el partido ya se ha declarado profundamente decepcionado. A él acaban de reelegirlo, pero muchos otros vuelven a enfrentarse a las urnas en 2022 y la mayoría de votantes apoyan a Trump. La guerra por las primarias entre trampistas y antitrampistas ya ha empezado. Este republicano crítico con Trump quiere financiar a compañeros que se enfrenten, por ejemplo, a Taylor Greene, simpatizante de las teorías conspirativas de Guanón. Su mascarilla dice ha ganado Trump. Aquí el dilema del partido republicano, distanciarse o no de Trump. Desde el asalto al Capitolio ha perdido aliados y donantes, pero con un gran apoyo popular en este juicio espera mostrar su poder sobre el partido. Solo 6 de 50 senadores republicanos se han mostrado abiertos a condenarlo. Gracias por ver el video.